Funcionarios de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar se unieron a la operación reglamento que realiza el sindicato del INPEC a nivel nacional para exigir el cumplimiento de normas mínimas de seguridad que según ellos están siendo violadas. Al tiempo piden un incremento salarial. Nivelación salarial, ya que hace 10 años no nos están dando, no nos han nivelado el sueldo, nos han hecho una nivelación. Con pancartas y el cese de algunas actividades, los guardianes reclaman el aumento de funcionarios en los penales y el deshacinamiento de las cárceles. Aquí este establecimiento tiene un total, un cupo para 1.300 internos y hay en este momento 1.573 internos en el establecimiento. Los sindicalizados manifestaron que hace tres años no reciben dotación de botas. Este establecimiento se empezó con 480 compañeros, ahora hay un total de 206 guardianes. Esta huelga causa traumas en algunos procesos internos por la falta de remisión de los mismos. Los funcionarios del INPEC aseguraron permanecer en huelga hasta lograr una solución por parte del gobierno nacional. Asimismo indicaron que cada día se unirán más penales a esta gestión.